Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chevaline chicos, vamos a continuar con Resident Evil 7 Les voy a revisar igual por si acaso, si me se me pasó algo, no sé No puedo abrir la puerta, no me deja Yo no sé si es porque es la cámara, o sea, de filmar o no sé, se ve medio raro Entonces es interesante que te agarres el papel del camarógrafo y veas nuevamente todo de nuevo Para ver si es que se te pasó algo o no Se apagó el control Ok, eso no lo había visto, este tipo descubrió un pasaíso secreto Se me había apagado el control, no tengo las pilas muy cargadas la verdad Entonces, ahí no vimos eso, fíjense Está claro, ¿no? Necesitamos un plano de mí bajando la escalera Así que, tú primero Yo primero Ahí está André Oh, mierda Oh, ho, ho, ho Dios mío Ok Eso no fue bueno Entonces, ya Me dio miedo Entonces, voy a hacer lo que hizo él No llegué a ver eso yo, ok? Tal vez me dirán ya ahí ¿Por qué? ¿Por qué bajar? Bueno, no sé Tengo un poco de miedo Un poquito de miedo No sé si acá se logra ver Algo, la verdad Bueno, a la mierda Debería No sé qué hacer Bueno, primero voy a subir arriba Chicos, voy a subir arriba Que está mal dicho Porque no puedo subir arriba Solo puedo subir Antes de bajar En serio, antes de bajar Quiero Tal vez apretar ese botón Y ver qué pasa Solamente era curiosidad, ok? Solamente era Oh, se volvió loco Solo era mera curiosidad Y saber qué había ahí Pero No funciona Así que era lo mismo Tenemos que bajar Es la única opción No hay otra opción Ok Yo La verdad que Nosotros recién No la pasé muy bien No por un tema de miedo Sino por un tema de que No me gustó mucho Cómo estaban hechos Pero veamos en este Se ve interesante La verdad que Si me gustan los juegos de terror Soy un poco miedoso No les voy a mentir Ya me han visto jugar Algunos otros juegos de terror Muy buenos No me asusté Ok Tranquilos Ahí por favor No te No te mueras Por favor Solo estamos jugando Esto es lo único Es lo único que estamos haciendo Entonces ya no hay nadie O sea Se los llevaron Completamente Estoy tratando de enfocar Y ver si es que Me pierdo algo Porque no quisiera Perderme nada Entonces acá Los detalles son mejores Si se dan cuenta Podemos ver mejores detalles Esto va debajo de una escalera Bastante raro La verdad No Entonces el motivo Por el cual estamos acá Es por nuestra novia O polola O enamorada O como quieran Que lo llamen En su país Cada uno Tiene su nombre Pues yo no sé Si llegaría tanto La verdad Ok ¿Qué es eso? Hay Hay algo en el agua Me vas a saltar Esta mierda Concha tu madre Ok Ahí está André Y ahí Esas fotos De gente Ya O sea No hay nada más Simplemente Esta puerta De acá Y vimos Esa foto Del calabozo Que es esa Ok Tengo miedo Chicos Tengo miedo Entonces No podemos Entrar Al calabozo Ya está claro Que esta casa Hay gente Loca O sea Más claro No puede estar Entonces Ok No se puede agarrar Ningún arma Tengo miedo Aquí hay algo Ok Esa es raro Es una lista De transformados Y no transformados O muertos Y no muertos Entonces Nuestra primera herramienta Agarrada La verdad Vamos a elegir Esta herramienta Ok Ok Puedo empujarla Ok Está Nuestra chica Gracias a Dios Soy yo Soy Ethan ¿Ethan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No No Yo no te Mierda ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca Tenemos que irnos ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! ¿Qué mierda? Esto si es friki Porque papá Es como Madre mía ¿Dónde me llevas? A un lugar seguro ¿Vas a decirme ¿Qué pasa? Ese pelo Qué raro Tres años Y han pasado tres años Dios santo Difícil Difícil Muy difícil Muy difícil ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no Antes tenemos que salir de aquí Creo que es por aquí Comprenderán de que no va a ser fácil salir de aquí Así que da lo mismo Está empezando recién la aventura Así que Tenemos nuestra primera herramienta Y no veo más herramientas De las que ya He tomado Que ha sido una Tenemos que hablar El mensaje que enviaste Yo no No fui yo Fuiste tú No fui yo Bueno, vale Dime qué está pasando Estoy diciendo todo lo que sé Ay, me duele la pierna Entonces pareciera que no tengo acceso a interacción ¿Sabes a dónde vamos? La familia me traía comida Por aquí Me acuerdo ¿Es allí? ¿Es allí? ¿Es allí? Aquí había otra puerta, estoy segura Que mierda, wow Aquí no es, no está, no está Vamos a seguir Ahora que estás aquí Aquí hay otra puerta, estoy segura Que mierda, weón Que verga es esto E001 E001, ¿qué será eso? E001, no entiendo que verga pasa acá la verdad Y esa es mía también E001 chicos E001, eso no tengo que olvidarme Entonces por el momento no nos hemos No nos hemos enfrentado a nada Ya me abrieron la puerta Ya saben que estamos acá E001, no hay nada Ya veo que me agarran por la espalda y voy a gritar Entonces el mapa Lo veo Esperen un segundo Que este control está Entonces tenemos el mapa Bueno, no sé si nos va a ayudar un poco Definitivamente en algo nos va a ayudar Yo estoy acá Y esto es un baño Ok, medicina Eso es bueno Eso es muy bueno la verdad Ok, medicina Yo sé que los reciben Y las cosas que pasa Las cosas que vas a ir encontrando Son muy útiles chicos Así que nada chicos Ya tengo que ir dejándolo hasta acá La verdad Ya estamos con el tiempo Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten Bajo el video Compartan el canal Si es que les gusta Y eso chicos Tengo mucho Tengo mucho miedo Compartan el canal chicos Compártanlo Mierda 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 Esta bien hecho Esto es mierda, weón Tengo que defenderme de alguna forma No ha dejado, hijo Qué onda Concha su madre, ya me asusto completamente el juego Me enterro todo, hermano La medicina me va a ayudar Pero yo quiero ese cuchillo, ese cuchillo no sé dónde está Bueno, no sé, lo vamos a dejar hasta acá Ya mucho por aquí Así que nada, chicos, los veo pronto